Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Me da mucho gusto que me acompañes hoy. Como te podrás dar cuenta por la ropa que llevo y el escenario que no estamos en el estudio, el video de hoy es continuación, o algo así como segunda parte, del de la semana pasada. Y es que la semana pasada visitamos el Palacio de Lecumberri para conocer la historia de ese edificio. Y en el video de hoy te voy a contar sobre la historia del Archivo General de la Nación, es decir, la institución que habita actualmente el Palacio de Lecumberri. Quédate para conocer más. Como siempre, antes de empezar te recuerdo que puedes seguirme también en nuestras redes sociales que te dejo acá. Puedes seguirme aquí en YouTube si no te has suscrito todavía al canal. Aquí recuerda darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo video, porque aparte de estos videos de cada semana, llego a subir algunos shorts y bueno, si le das a la campanita no te perderás ninguno. Y no sé si me falta ningún anuncio o alguna otra cosa, pero bueno, vayamos a nuestro video de hoy. Esta de aquí es la sala de referencias, donde en el sistema puedes empezar a revisar cuáles son los documentos que tú quieres consultar. Dentro del archivo hay fondos bibliomerográficos, hay los fondos coloniales que fundó el virrey Revillagigedo, los que pertenecen al México independiente y al México contemporáneo. Hay archivos privados, audiovisuales, cartográficos, fotográficos, gráficos, y algunos, como este documento que tenemos acá, están digitalizados para consultar en la sala de referencias. En el México independiente también se necesitaban archivos, por eso personajes como Lucas Alamán e Ignacio López Rayón emprendieron proyectos para crear el primer archivo de la nación. Este primer archivo, entre sus curiosidades, tiene que durante la guerra de Estados Unidos fue encargado con un librero de la Ciudad de México y en el periodo de la guerra con los franceses, de la segunda intervención francesa, el presidente Benito Juárez se lo llevó en carretas, lo encargó en Matamoros y el archivo fue resguardado en una pequeña cueva. Después de un buen rato seguimos en la sala de referencias tratando de encontrar qué documentos vamos a consultar porque no ya vemos muy bien cómo funciona el sistema y porque además hay muchísima, muchísima información en el archivo. En el siglo XX el archivo adquirió su nombre actual, Archivo General de la Nación y lo trasladaron al Palacio de Comunicaciones que está en la calle de Tacuba en el centro histórico pero el palacio era insuficiente para los fondos del archivo y por eso en los ochentas, luego de decidir no destruir el Palacio de Lecumberri el archivo fue trasladado aquí al Palacio Negro y los crujías se empezaron a usar para almacenar los archivos. Estamos en una de las exposiciones que hay aquí en el archivo general y les voy a ir enseñando qué es lo que vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este ha sido nuestro pequeño viaje por el archivo general desafortunadamente no nos pudieron entregar ahorita la credencial del archivo porque, bueno, como recordarán, pasamos un buen rato tratando de sacar los fondos y no encontrábamos cómo entonces se hizo tarde y se acabó el servicio pero nos dijeron que podemos mandar un correo con la información que ya sacamos para que nos den la credencial y, bueno, pues este fue nuestro pequeño recorrido por este increíble edificio y esta institución tan importante para la historia de nuestro país.